Muestro mi ineptitud con este juego Mientras, por tanto, yo reviso un poquito internet, twitter y esas cosas Nivel 17, apenas voy en el nivel 17 No está mal, me faltan dos eliminaciones con pistola y... ¿Y qué? ¿Juega partidas? No, no entiendo, ¿cuál es ese de juego a partidas? Oh, ya no puedo checar, no importa What ever Ah, ¿dónde estoy? Ah, estoy esperando Oh, Dios mío, me están matando Oh, Dios, 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 Dios Ay, Dios mío, Dios, no Qué bueno que le voy a buscar y lo voy a matar Eh, me tengo que botar, ¿verdad? Oh, rayos Oh my god Ah, quería hacer la prueba de lo de los Este De ver si en realidad es eso De la vibración Del control para Para detectar Este, personas A ver si es cierto Oh shit Oh shit Shit Hehehehe 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 No me vio Por eso es que pude matar Por eso es que pude matar al culero Shit Oh shit Alguien me va disparando Pero donde esta Y alguien va a subir Creo que aquí es la única Si, lo escucho Donde mierda está ese culero Mierda Donde madre está Creo que está abajo O está arriba No, está abajo Shit Tenía que brincar Tenía que brincar Tenía que brincar Tenía que brincar No puede ser No puede ser Ok Vamos a empezar otra vez A ver que tal me va No puede ser Ser Más Una chaqueta Wonderful image Yo si es presidencia Ok Bien 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 Me blancho de una vez Otra vez como hace rato Digo No quiero Esperar tanto tiempo En esta madre Está haciendo un chingo de calor Luego ahorita que fui a trabajar Puta madre No se puede estar Necesito bajar Y recoger esa arma Son dos armas Que puedo Utilizar Y si me quedan los techos Pues es una Una chingonería Oh rayos Me mató al principio O maldita sea Ni modos De verdad se trata De morir a cada rato Y después mandar al carajo Voy a tratar de hacer eso De Ser un culero Matarlos a todos O no pueda Obviamente Juega partidas Dos partidas Ah mira Tengo que jugar partidas Nada más Dos de siete Entonces si juego Otras tres O tres Cinco Perdón Voy a Voy a Ganar esos puntos Creo Y que chido Que chido Me puedo cambiar Esa madre Ah ya no Entonces En donde puedo caer Voy a caer En donde se lancen todos Para después Partirles la madre Ah no Quiero caer ahí encima Ah mira No me veo Ay no Me equivoqué Ay no Era donde quería caer ¿Por qué ese tipo Va más rápido que yo? No se vale No hay armas No hay armas Oh shit Con cuánto Le dejé de vida Ah mía Casi casi Puedo matar a alguien Con nada más El puro golpe Bien 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 Entonces tendría que brincar Y ya Para evitar Los disparos Ah pero hoy quiero cambiar Esa madre ¿Dónde está? Ah Ok desafíos Ok Ah ya no vi Ya no vi nada 30 minutos con Fortnite Debería ser menos 5 ya Mandar a la chingada El pinche juego 5 ya 5 ya Al demonio Todo Ah pues entonces Estuve cambiando Mi Mi biografía Mi Este ¿Cómo se le dice eso? En Esti En Esas cosas En donde te presento Presentación Del canal Y pues Esa chido Esa chido Esa chido Esa chido Y a Vamos a Armar nuestra fiesta Acá 1 2 3 Tan 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 Ah mira Está padre Ese Todas aquí No es Desmadrito Ok Vamos A partir Madres Entonces Si quiero Sobrevivir más tiempo bueno si quiero ahí no que pinche hueva de sobreviviendo a partirnos la madre de una buena vez aquí no hay nada porque se lanzó más rápido y porque él le tiene más cosas que yo y por qué maldito juego estúpido te odio shit uy uy entonces si vi a alguien ahí no me ve 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 a maldita sea a maldito bueno me quito mi de vida me ha tomado antes para no darle nada al culero ese 4 juegos muy bien me dan 500 puntos no sé para qué 500 puntos de experiencia 5 5 estrellas de batalla la eliminación con pistola hacerles madres conseguir una pistola tengo mis pinches logros así nada que pinche hueva querer buscar mis pinches pistolas feas y así estoy bien me detiene más ¡Suscríbete al canal! Y así todo el de su madre me lo voy a pasar Y así todo el de su madre Aún no está listo En ocho segundos ¿Cómo lo hago para ver? ¿Cómo lo hago para...? Ya, qué chingadera En quince minutos, un chingo de muertes ¿Qué? ¿Dónde puedo caer ahora? Sinceramente no me interesa dónde caer Ay, no, no me gustó a él otra vez Voy a tratar de caer Decaer 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 No vamos a partir las madres Acá ahorita Decaer 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 Ya, ya se llevaron todo lo de acá Maldita sea Vientos Ok ¡No! ¡Rayos! Ah, God damn it 15 minutos, un chingo de muertes 5 muertes Sí, 5 5 muertes 15 minutos En 16 minutos llevo 5 muertes Bien, que bien, que padre Que padre Que padre Entonces llevo, llego al 14 y me dan este emoji de corazón Ay, maldita sea, ya no pude ver más Hola, por cierto, un manueble de recordatorio Síganme en Twitch y suscríbanse a YouTube, por favor Para que pueda ganar dinero De esas malditas compañías culeras De esas malditas compañías culeras Compañías culeras, compañías culeras Compañías culeras Ah, ahora es morado La otra vez, este... La otra vez Podría ver mi reflejo hacia adelante Ah, ya se ve mi reflejo Qué mal está el jueguito porque puedo ver mi reflejo Miren, se dan cuenta cómo puedo ver mi reflejo Ahí en el mar Cuando se supone que está muy lejos Está medio raro esto Pero bueno Ya, es una cosa bien extraña del juego Que pueda ver mi reflejo Ay, güey, es de noche Pues vamos a ver dónde puedo obtener Cuánto culo son esos chingones Sin que me maten Sin que me maten No me pueden matar, ¿verdad? No me pueden disparar, creo Oh, shit Oh, shit Ah, rayos No vi quién me mató Ah, ese maldito conejo ¿Quién es ese maldito conejo? Tres muertes tan rápido Y apenas y a duras penas llego a una Apenas y a duras penas, qué estupides La mía Otra vez, a chingar a su madre, pinche juego culero Yay, 13 suscriptores Ay, Dios mío Bueno, al menos ya tengo más suscriptores ¿Quién demonios habrá suscrito a mi canal? A ver, si puedo ver mis suscriptores A ver, suscriptores No, pero no los puedo ver No puedo ver a mis suscriptores Trece suscriptores, a ver Es que no puedo ver a mis suscriptores Ingresos, público, inicio de reproducción Rayos No puedo ver aquí los suscriptores 200 A ver, vamos al canal en donde tengo pura pendejada Los videos Ah, no, pues espérame Tengo que jugar Este, ya, chingue su madre No, no, no Ahí, ven Ah, ya Chale Me gusta quedar en las azoteas Porque de esa manera gano Ya le encontré el chiste A quedar así La verdad es que no me interesa Rayos Rayos Fue No, no 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 ¿Dónde está? Ya sobreviví. Bueno, voy a buscarme. ¡Oh, shit! Maldita sea, maldito. No tiene nada, de todos modos. Ay, pero yo andaba buscando ahí. Es que la cosa es tirarse antes de que empiece el desmadrito. Ah, mira. L, escogí recompensas. No me dieron nada. Este, nivel 20, 10... ¿Qué demonios, 18? A ver... Va a ser gratis, nivel 11. Sí. Bueno, ya no. Ya no, ya ni mods. A ver, qué madre. Ay, ya se va a acabar esta chingadera. Lo acabaría antes, pero qué hueva me da. Puros bailes pendejos. Es que no, ahora sí no está chido dónde caigo. No hay buen lot. La cosa sería caer en la ciudad. O en alguna de esas ciudades y después este... Pero se le quita lo entretenido de que te maten y tengas que empezar y... Qué pinche hueva, la verdad. Entonces, creo que aquí hay vida. Ah, no. No sé, o no sé quién sabe qué es esto. No, no. Mira, aquí hay cosas bonitas. Cosas bonitas. Ah, yay. No puedo llegar hasta allá. No puedo llegar hasta allá. Shit. 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 Oh, rayos. Me disparó. No tenía nada. Está más padre caer en los edificios. Tiene toda tiempo de engañar a alguien. Je, 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 je. Necesito hacer esas eliminaciones con pistolas. Debo cuidarme y busco una pistola. Pero que hueva, ya me nos sacaba mis cinta minutos. Así que ya al demonio. Al rato me voy a poner a jugar mejor Si te has inscrito y ya termina el juego Me hacen falta varias cosillas Me hacen falta varias cosillas Ok, 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 ok Necesito hacer pruebas Ah, miren, ahora si ya Eh, bien todos Si, todos saben que lanzarse ahí está chido Ok, entonces la idea es La idea es Hacer lock pues ya no me queda de otra No me queda de otra Ah, pendejear nada más Ay no, que hueva Que hueva No caí donde tenía que caer Para que me partieran la mano una vez Que pinche flojera Eh, acabo de vibrar mi control Me imagino que hay alguien por acá Bueno, por eso es que vibra Se supone, tengo la idea Voy a probarlo A ver si es cierto Cuando sienta que vibra el control Entonces significa que hay alguien por acá Si, si hay alguien por acá Ah, ahí está ¿Ve? Si, por eso vibra el control Para avisar que hay alguien acá Mientras se parten la madre Ah, de seguro fue el mismo, ¿verdad? ¿Dónde está? Chale ¿Dónde está? Chale Bueno, ni modos Ya me mato Ay, ay, ay Me aburre cada que no caigo Junto con esos tipos Vamos a cambiar el modo Ay no, no es eso Seguro que ya se va No, 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 espérame Cambiar modo En escuadrón Alto de explosivo Explosivo Ah, chingados Vamos a ver Qué tal me va Qué rayos Para que no sea tan aburrido A ver si no A lo mejor me largo de acá Me voy a poner a jugar Otra cosa interesante ¿Han Ay Ay, aí I'm tier 93 Just got to tier 90 Um, yeah Um Um I bet você possuizado Has oído Y Has any no no ah no 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 ok hum 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 ok jost ah ok ok i'll drop on that big mountain there then you h where's that red car going chub chub oh the chest isn't even a thing in the game anymore oh oh boy wah 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 oh in streamer are you a twitch streamer no no oi i'm sorry i was trying to egg rider ok you know for the views yes oh what the hell oh hey can i have that um god missile ah y eso ya se fue todo not funny in dollars ahhhh 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 ahhhhhhhhhhhhh ahhhhh ahhhhhhhhh ehhh ahhhhhhhhh ahhh aaahhhhh A ver, último juego y ya me voy al demonio, con esta cosa tan fea y aburrida, si ya me me voy al demonio. ¡Vamos!